Quiero hoy día una ley que garantice que ninguna mujer en Chile se vaya a presa cuando ha estado enfrentado a lo más doloroso para una mujer. Una violación, un embarazo tubario, un embarazo que ponga en riesgo la vida de su hijo por nacer, su propia vida. Quiero que hoy día una mujer sea soberana sobre sus derechos sexuales y reproductivos, porque también las mujeres son sujetos de derechos humanos. Eso es lo que quiero para todas las mujeres de Chile.